Una parrilla o una plancha ligeramente aceitada y acá tenemos churrasquitos, llamados así, churrasquitos de cerdo o churrascos o bifes de cerdo que lo que te recomiendo, sacale antes de ponerlos a cocinar algún exceso que suele tener si el animal fuera muy gordo, muy cargado de grasa sacale ese exceso de grasa y la ponés en una chapa, en una plancha o en una sartén a dorar ¿No querés hacer humadera? ¿Humareda? ¿Querés cocinarlo en el horno? Bueno, horno prendido, 170 grados, asadera, 25 minutos, te olvidaste No hay que darlo vuelta ni nada, ¿ok? Se hace muy sencillamente, muy sencillamente Acá también, pero obviamente que va a ser un poquito de humito Humito No los apures, es decir, cocinalos partiendo siempre de esa placa caliente Este también lo voy a poner, no lo voy a dejar afuera Acomodándose, que hay lugar para todos Ahí señor Perfectamente Calentaste bien la chapa, la plancha, la parrilla Ligeramente aceitada Está bien caliente Tirás la mercadería y le bajás el fuego Y que dale, y que dale, y que dale Mínimamente son 6-7 minutos de cada lado A un fuego bajo para que se cocine de manera adecuada Pensá que es cerdo, tu rajito de cerdo Tiene que estar bien cocido, no tiene que estar sangrante ni jugoso en el medio En el mientras tanto, usted va a hacer una vinagreta de cilantro y tomate y unas papas bravas Las papas, agarrá, seleccioná unas papas lavadas, peladas Las cortás en cubos, en cuñas o como quieras Pero de manera uniforme Tenés dos posibilidades Las haces fritas o las mandás al horno Estos cubos de papa, ligeramente aceitaditos, lo mandás al horno Yo no te mando una asadera con papas al horno Porque después las papas te quedan incrustadas en la asadera ¿Sabés cuál es el secreto, el truco? Calentá bien la asadera La asadera vacía, apenas con un poco de aceite Ahí le ponés las papas Pero la asadera esté caliente sobre las hornallas Y una vez que está caliente la asadera, ponés las papas y te vas al horno Y ahí no se te va a pegar ninguna, mirá, todas sueltitas Hasta que estén bien doraditas Unos cuantos minutos Ponele 15 minutitos, como son cubos pequeños Con un poquito de aceite, quedan fenómenos Eso lo vamos a saltear con los ingredientes para transformarlas en papas bravas Porque ahora son papas mansas Son muy mansas Entonces, en una cacerola o sartén Con un chorrito de aceite Esas papas que ya fueron cocidas Fritas o al horno Van a sufrir una transformación diabólica Estas son, pero es un súper clásico de la culinaria ibérica Las papas bravas, joder Tío, son papas Le ponemos un poco de sal ¿Cómo viene eso? Ahí va Ahí está, qué lindo dorado Sí, lo da bueno Y a ver ese otro A ver ese otro Ay, que el pesca te lo pesca Ahí va Y ese otro ¿Cómo viene? Y viene lindo Viene bien febrero ahí Viene bien Mirá qué lindo dorado Perfecto Pero no te dejes engañar, ¿eh? Porque queremos que aparte de un buen dorado externo Esté cocido bien en su interior Bueno, volviendo a las papitas Que simplemente le pusimos sal Vamos con ajo Para que sean bravas Llevan bastante ajo, como verás Y llevan bastante ají molido Como verás Y ahí ya tienen cierta bravura, ¿eh? Y la mezclás, y la mezclás, y la mezclás Y para hacerlas más bravas todavía Acá tenemos un... Un picante Un picante En este caso es rirracha Pero podría ser cualquier salsa de esas picantes Ahora, no tenés Jugate entonces simplemente con el ají molido El ajo, el ají molido Y le podríamos poner pimentón si hubiera ¿Eh? Salteaditas rápidamente Que no se queme el ajo Para nada Las papas bien doraditas Y bien mezcladas y embadurnadas con los picores Para darle más bravura Pimentón Pero esto le da color, nada más Guarda, ¿eh? Guarda, no es páprica No es pimentón picante Es pimentón dulce Le da color, nada más Pero ahí tienen una apariencia de brava 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 Más que brava Y una vegetal la dejas ahí No sigas porque se va a quemar el ajo Ya está Aceitito de oliva Ajo Las papas ya previamente cocidas Y lo distintivo es el picante ¿Eh? El ajo Y el picante Ají molido Pepero en chino roso O el ají ese que tenés en una macetita El de la mala palabra ¿Sí? Con respecto a la carne Recordá El churrajito de cerdo Es una carne Realmente Muy sencilla de cocinar De lado y lado No necesitas ninguna maniobra Para tiernizar Ni nada Vendría a ser una suerte De la tapa del asado Un manto muscular Que cubre El tórax del animal Abajo del matambre ¿No? Abajo del matambre Y la verdad que lo cocinás De lado y lado Y una vez que lo diste vuelta Todavía este no lo hemos condimentado Le vamos a poner La sal que corresponde Y le vamos a poner Porque se nos antoja Un toquecito de curry Que no es picante en este caso Saben muy bien que hay Diferentes tipos de curry Por empezar ¿Qué es el curry? Este polvito dorado Es un masala ¿Qué quiere decir? Mezcla de especias Por lo menos hay Treinta ingredientes distintos Ahí en ese polvito dorado El curry Curry O curry Masala Los hay picantitos De una zona de la India Que es madras Que realmente es picoso Pero sobre todas las cosas Es muy aromático ¿Eh? El curry es muy aromático Entonces Tenés cuidado En el momento De incorporarlo Porque si le ponés de más Vas a estar Tres días Oliendo a curry Se te impregna En la nariz Entonces yo le voy a poner Allí Una delicadeza Tan poquito Le ponés amarrete No Con eso ya va a tener gusto ¿Eh? Quedate tranquile ¿Qué más le vamos a poner a esto? Jugo Y ralladura de limón Poquito le pusiste Sí Poquito le puse Voy con el limón Voy a dejar cocinar Un poquito más El limón se lo voy a poner Casi al final Junto con algo de perejil Mientras tanto Vamos Pipina A hacer la vinagreta Una vinagreta clásica Tiene componentes Que son líquidos Otros que son De estructura líquida Pero en realidad Es materia grasa Y un tercer Componente Que compone Ese trío De ingredientes Que son sólidos Entonces Los líquidos ¿Qué pueden ser? Cualquier tipo de vinagre Incluyendo el acheto balsámico Vinagre de vino Vinagre de alcohol Vinagre de arroz Vinagre del que vos quieras El acheto balsámico también Es un tipo de vinagre Y aparte Podrían ser Cualquier jugo de cítrico Que el pomelo Que la naranja Que la mandarina O que el limón Esos vendrían a ser Los líquidos De esto Que es Una emulsión Inestable Fría Eso es una vinagreta Es una salsa La parte de esos Otros ingredientes Que tienen una Apariencia líquida Pero en realidad Es materia grasa En estado líquido Bueno, el aceite Aceite de girasol De maíz De canola Aceite de oliva Aceite mezcla Y los sólidos Bueno Básicamente sal y pimienta Pero también le ponés Poner todo lo yuyo Que vos quieras O todos otros condimentos Entonces Eso es una vinagreta Nosotros vamos a hacer Una vinagreta No tan tradicional Donde lo primero Que vamos a poner Son los líquidos Entonces Según una fórmula Preestablecida Que está en todos Los libros Son tres partes De aceite Por cada parte De los líquidos Cualquiera sea La sumatoria De ellos Yo siempre hago Una ayuda a memoria Ridículo Para acordármelo Más que vinagreta Debería ser Una aceiteta Porque lleva Tres partes de aceite Por cada parte De los líquidos Acá tenemos Como líquidos El jugo de naranja Y acheto balsámico Pensá que le ponemos Esto de líquidos Deberíamos ponerle Tres de estos De aceite En su momento En el medio Como queremos Que sea De cilantro Vamos ahí Con el cilantro Que es indiscutible O lo amás O lo odiás Creo que no hay Término medio Realmente es muy Aromático Muy fragante Yo te invito A que lo pruebes El cilantro es Fantástico Hablábamos con Con Agustina recién Que junto con la albahaca No sé A mí me produce Una alegría Alegría Bueno Junto entonces Con el cilantro Vamos con un toque De sal No le puse todavía Dale No le puse un poco de sal Y estará el cilantro Y tomate Entonces Agarrás Media latita De tomates Que puede ser perita De jugo de tomate Y esto Me está faltando el aceite Me está faltando el aceite Y la tandina Me sacó la tandita Para medir Ay bueno Pero estaba ordenando todo Para no te pelés A favor Hay que ponerle tres Hay que ponerle tres de estos Vamos a estar Un rato muy largo Le sacamos el Le sacamos el taponcito Porque vamos a estar Un rato muy largo Vamos a tardar bastante Un rato muy largo 1 Métale Métale adentro El aceite Métale Métale Mire como lo mido Así Todo le mete A toda la botella Le puse Claro Porque esta es una vinagreta Que no es para este momento Se hace para tenerla ¿Vio? Para tenerla guardada Claro Por ahí Me parece que por ahí Un poquito más de aceite Llevaría Y prende el motor Prende el motor Ahí está Bien emulsionado Cuando le terminás De dar todas las vueltas mágicas Ahí le sumamos Tomate fresco En cubitos Pero no lo voy a procesar Porque si no ¿Para qué? ¿No? Queremos que tenga Esa doble textura Y esa vinagreta Para todo el campeonato Vos la guardás en un frasco En la heladera Y te dura Un mes y medio Si querés Y tenés una vinagreta De cilantro Y de tomate Que es maravillosa Y vos viste Se hizo en un instante De la misma manera Podés hacer Unas vinagretas O aceites emulsionados Con albahaca Con tomillo Con romero Que las vamos a ir haciendo Esta es muy recomendable Para cerdo Para carnes rojas Y para pollo Que le queda todo Re contra bien Entonces Estamos en condiciones De emplatar Porque ya nos rajan Entonces Nos vamos Con las papitas Que lindas papitas Las papas bravas Las papas bravas Guarda Después no digan Ay como pica 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 ¿Pican estas? Sí Son picos ¿Qué nivel de picante? No, no Un 6 Un 7 Vamos a probar Picanas indignas Claro Una cosa aceptable Pero hay gente Que vio que Ay como pica Ay como pica Los exagerados De siempre Los exagerados ¿Están hablando de mí? Sí Si quieren algo más suave La tortilla Agradeciendo que la pudimos Dominar a la desgraciada Pero mira que bien Ahí está Perdón Barbie Me voy con los bifesachos Me voy Me voy acá Me voy acá Dame un segundito Negrito Que voy con la salsita Y ponemos ya Y nos vemos mañana Adiós mediante Vení Porque lo queremos mucho Y lo vamos a extrañar Venía a las 10 A las 10 en poco Estamos con la mejor cocina De Calabrese La columna de Agustina La columna de Maya La columna de los exagerados También coma Rinaldi Con Pimpina Con Nico Con todo Con Barbie Con todo Así que despedida chicos Hasta mañana Barbie Hasta mañana Todos a comer